4.500 pascueros adornarán esta Navidad motril desde principios del mes que viene. Desde hace aproximadamente dos meses, los trabajadores de parques y jardines cuidan las plantas para hacerlas más resistentes antes de plantarlas en los jardines y jardineras de la ciudad, lo que comenzarán a hacer en unos días. Nuestro empeño es en tener una ciudad limpia, en tener una ciudad bonita, para ello adelantar que desde el área de alcaldía, en coordinación con el resto del área municipal, se está preparando un gran abanico de actividades para esta Navidad. Agradecer a todos los vecinos que respeten y decirles que respeten estas plantaciones. Bienvenidos a Diario Comarcal. En unos instantes les contamos todos los detalles. Antes les resumimos otras noticias de la jornada en titulares. El Ayuntamiento cierra el sendero este por el paseo de palmeras del Parque de los Pueblos de América para realizar mejoras en esa área. El Ayuntamiento de Motril adjudica el contrato para la provisión de los contenedores de la calle Ancha. Los motrileños pueden realizar sus reclamaciones en la Oficina Municipal de Información al Consumidor con que cuenta el Ayuntamiento en la calle San Rafael, número 2. La Junta busca familias de acogida para 11 menores. 4.500 pascueros adornarán esta Navidad Motril desde principios del mes que viene. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, y la concejala de Parques y Jardines, Concepción Abarca, junto a varios concejales del equipo de gobierno, han visitado el vivero municipal en el que pasan sus últimos días esas plantas. Concepción Abarca destacó que desde hace aproximadamente dos meses los trabajadores de Parques y Jardines cuidan los 4.500 pascueros en el vivero municipal para hacerlos más resistentes, antes de plantarlos en las jardineras y jardines de la ciudad, lo que comenzarán a hacer en unos días. Ahora que ya huele a Navidad y que hay que adornar nuestra ciudad como los motrileños se merecen, pues hay unos 4.000 pascueros rojos y 500 amarillos. La idea es que nuestra ciudad esté perfecta desde principios de diciembre en toda la campaña de la Navidad. Concepción Abarca hizo un llamamiento a la población para que cuiden estos pascueros y no los arranquen. Estamos apostando por que nuestra ciudad esté en mejores condiciones que la hemos conocido estos años atrás, que era una pena. Pues agradecer a todos los vecinos que respeten y decirles que respeten estas plantaciones, puesto que la idea es que el visitante cuando venga y nosotros cuando pasemos, pues que estén esa jardinera o esos alcohol que estén preciosos para recibir a como se merece cualquier visitante en esta fecha. Por su parte, la alcaldesa Luisa García Chamorro destacó que el objetivo es embellecer la ciudad durante las fiestas navideñas y las semanas previas. Nuestro empeño es en tener una ciudad limpia, en tener una ciudad bonita. Para ello, bueno, pues adelantar que desde el área de alcaldía, en coordinación con el resto del área municipal, se está preparando un gran abanico de actividades para esta Navidad. Pero también queremos que nuestras calles estén bonitas, estén limpias y estén cuidadas. La alcaldesa explicó que gracias a que los pascueros se compraron muy pequeños y se criaron en el bebero municipal, además de hacerlos más duros, se ha logrado un ahorro para las arcas del ayuntamiento de unos 7.000 euros. La misión o la finalidad del vivero municipal es lo que usted dice, precisamente, comprar las plantas pequeñitas o incluso hemos visto cómo hay algunos trabajadores que están ya plantando geranios de los propios esquejes que hay aquí en el vivero. El coste no es el mismo comprar la planta pequeña que, bueno, que comprarla en grande. Y eso, bueno, pues hay que felicitar y agradecer el trabajo. Por eso digo que hacen durante todo el año, porque ahora están con los pascueros, pero ya hemos visto cómo hay plantados ya pensamientos, cómo están preparando geranios y para cada época del año pues están poniendo una plantación distinta. Con motivo de los trabajos de las obras de mejora y acondicionamiento del sendero este de palmeras del Parque de los Pueblos de América, el ayuntamiento lo va a cerrar al tránsito durante unas semanas mientras dure la actuación en esa zona. El objeto de este sendero es crear una vía accesible que mejore la movilidad a través del parque y sirva de interconexión entre la Avenida de la Constitución y la Avenida Nuestra Señora del Carmen. El Ayuntamiento de Motri le ha adjudicado el contrato de suministro de los 17 contenedores para la recogida de las diferentes fracciones de residuos domésticos que se instalarán en la calle Ancha a la Sociedad Limitada Unipersonal Norisi, ibérica, por un importe de 30.000 euros. La contratación del suministro de estos 17 contenedores de residuos para la calle Ancha de Motril está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER y se trata de nueve unidades para la recogida de residuos sólidos urbanos, cuatro para envases y otros cuatro para papel y cartón, todos ellos realizados en acero galvanizado y con una capacidad de 3.500 litros. Todos estarán dotados de pegatina de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible EDUSI de Motril, además todos los contenedores contarán con enganches compatibles con el nuevo vehículo de carga bilateral adquirido por el Ayuntamiento. Una vez finalizados los trámites, la empresa dispone de un plazo máximo de tres meses desde la formalización del contrato para la entrega de los contenedores. El Ayuntamiento de Motril fue seleccionado en 2016 para la ejecución de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado EDUSI-MOTRIL-MOTRIL-S12, que establece una cofinanciación de un 80% con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020 y de un 20% por el Ayuntamiento de Motril. Los motrileños pueden realizar sus reclamaciones en la Oficina Municipal de Información al Consumidor con que cuenta el Ayuntamiento en la calle San Rafael número 2, en la antigua sede de Correos. Entre las prestaciones que ofrece esta oficina a los usuarios destacan la información, ayuda y orientación a los consumidores para el adecuado ejercicio de sus derechos, la recepción, registro y acuse de recibo de denuncias, reclamaciones y solicitudes de arbitraje de los consumidores y su remisión a las entidades u organismos correspondientes. El servicio de consumo del Ayuntamiento también sirve de cauce de mediación voluntaria en conflicto entre los clientes y los establecimientos o empresas. Además, los técnicos municipales realizan inspecciones periódicas de oficio o ante reiteradas protestas de ciudadanos sobre un mismo establecimiento. El Departamento Municipal también realiza campañas informativas tendentes a conseguir un mejor conocimiento por parte de los consumidores en relación con sus derechos y obligaciones, así como desarrollar programas dirigidos a mejorar el nivel de educación específica y formación de los mismos. La adopción de medidas no sancionadoras para garantizar los derechos e intereses de los consumidores en los casos, formas y condiciones señaladas en la ley es otro de los cometidos de la OMID junto al ejercicio de la potestad sancionadora respecto a las infracciones comerciales o empresariales localizadas en el término municipal de Motril, según lo establecido en la ley. El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, ha presentado hoy el Pacto Provincial contra la Violencia de Género, que tiene como objetivo prevenir y eliminar la violencia de género en nuestro entorno. Con este documento, la institución provincial hace un llamamiento a toda la sociedad para sumar fuerzas contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. Entrena ha informado que se trata de un documento abierto al conjunto de la sociedad en la línea del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que contiene 10 ejes y 83 medidas. Las medidas que incluyen el plan anunciado pueden ser puestas en marcha indistintamente por las entidades firmantes y se basan en la colaboración y coordinación institucional, el trato adecuado a las víctimas de esta violencia, el trabajo en la prevención y en la sensibilización y el fomento de la formación de profesionales para la detección de posibles casos de violencia de género y machista. El presidente ha recordado que la aprobación de este pacto figura en el orden del día del próximo Pleno, el 28 de noviembre, y ha destacado que cuenta con el apoyo de todas las fuerzas políticas, excepto Vox. El servicio de asistencia a víctimas de Andalucía de Granada ha atendido en el primer semestre del año 638 expedientes, de los que 425 estaban relacionados con la violencia de género, una cifra que supera los 2.400 en toda Andalucía. El año pasado el 74% de las casi 12.700 personas atendidas en este servicio fueron mujeres. El perfil de la víctima que acude a los centros provinciales de este servicio, en los que trabajan 42 profesionales con formación acreditada en violencia de género, es mayoritariamente el de una mujer de entre 30 y 44 años que se encuentra en situación de desempleo y que su relación con el autor del delito es de expareja. La mayoría sufren delitos de lesiones contra la libertad y de tortura y otros delitos contra la integridad moral. Para mejorar la atención este año se destinan más de 345.000 euros para llevar el servicio mediante equipo itinerante a municipios distintos a capitales de provincia, entre ellos Motril. La Junta de Andalucía busca familias de acogida para 11 menores, concretamente para 7 en acogimiento familiar permanente, dado que se trata de niños y niñas para los que resulta más difícil encontrar familias por su edad, ser grupo de hermanos o presentar algún tipo de discapacidad. También para 6 menores de corta edad en acogimiento familiar temporal y de urgencia, dado que se encuentran en acogimiento residencial por no disponer de familias acogedoras disponibles en este momento. Actualmente 251 niños y niñas están en acogimiento familiar en Granada. El delegado de Políticas Sociales, Antonio Jesús Castillo, ha señalado que la Junta está comprometida con la infancia más vulnerable, la que se encuentra en situación de desamparo al encontrarse en grave situación de desprotección. Semanalmente se reúne la Comisión Provincial de Medidas de Protección como órgano colegiado que resuelve sobre la adopción, en su caso de medidas de protección, guarda o desamparo, que implican la separación de los menores de su núcleo familiar. El acogimiento residencial y el acogimiento familiar son los dos recursos de protección que se adoptan con menores sobre los cuales se ha adoptado una medida de protección. Las familias de acogida interesadas pueden informarse en el teléfono 910 1438. El Área de Acción Social del Ayuntamiento celebraba ayer en el Teatro Calderón el Día Internacional de los Derechos de la Infancia. El objetivo era visibilizar estos derechos y sensibilizar acerca de las necesidades de los niños y niñas motrileños, además de promover la participación de los menores en la vida del municipio. Abraham Ortega, monitor del Área de Acción Social en la ludoteca, se explicó que, en el acto, se hizo un repaso a una decena de los 42 derechos de la infancia. El día 20 de noviembre, hace ya 30 años, se firmó la Convención de Derechos sobre la Infancia y la firmaron unos países, entre ellos España, ¿vale? A raíz de eso, los derechos de la infancia, los derechos de los menores, que sabéis que sois los niños que estáis desde cero hasta 18 años, tenéis una cantidad de derechos que os protegen. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, acompañó a los menores durante todo el acto que duró casi una hora. El derecho más importante que tenéis es a ser felices, tenéis que ser felices, que por eso sois niños, sois niños. Aparte de tener derecho a la educación, derecho al juego, derecho a los cuidados, no hay mayor derecho que el derecho a ser felices. El primero de los derechos fue a la no discriminación y lo leyó, en parte, Gerardo Esteva, presidente comarcal de la Cruz Roja en Motril. Todos los niños y niñas tenéis todos los derechos recogidos en la Convención. No importa de dónde seáis, ni vuestro sexo o color de piel, ni qué lengua habléis, ni la situación económica de vuestras familias, ni vuestras creencias o las de vuestros padres o madres, ni si tenéis alguna discapacidad. Francisco Cortés, de la ludoteca Chirlos Mirlos, leyó, en parte, el derecho al interés superior del niño. Todo esto significa que los niños y las niñas han de ser lo primero y más importante cuando se tiene que decidir algo sobre nosotros o nuestras vidas. La concejala de Acción Social Inmaculada Torres leyó una parte del derecho a un nivel de vida adecuado. Tenéis derecho a un nivel de vida adecuado para vuestro desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Vuestros padres y madres son los responsables de que tengáis lo necesario para vivir de una forma digna. Si ellos no pueden proporcionarlo, las autoridades deben ayudaros. Fermín Molina, de la ludoteca Tristras, leyó una parte del derecho a la educación. Tenemos derecho a ir al teatro, al cine, a estar con otros niños y niñas, a reír, a jugar y disfrutar de espacios como la biblioteca, ludoteca, las plazas, los columpios. Tenemos que defender nuestra fantasía y nuestra imaginación a través de los juegos. El acto culminó con el cuentacuentos en lengua de signo, el lápiz mágico de Naira, a cargo del grupo de narrativa oral escénica Tusitala, el arte del buen decir, compuesto por Margarita Saldívar y Sonia Llamas. Ella acostumbraba a ayudar a su mamá y su trabajo consistía en sacar una bolsa de residuos de la casa para colocarla en el contenedor de basura. Grande fue su sorpresa cuando al colocar la bolsa en el contenedor, vio que al lado de toda la basura acumulada había una niña que estaba revolviendo la basura y separaba algunos alimentos, separaba algunas ropas y se quedó tan, pero tan impresionada con lo que había visto que fue corriendo a su casa y le dijo a su mamá, 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 en el contenedor hay una niña y está corriendo peligro porque está revolviendo la basura y sacando alimentos y ella no sabe que es peligroso. La mamá, muy pero muy triste, trató de explicarle a Naira que hay niños en el mundo que pasan miseria y que no todos tienen la posibilidad de comer sentados a una mesa. Motril Cinema recupera este domingo la sesión matinal de las 12 con la segunda parte de Frozen. La película de animación de Disney podrá verse en el auditorio del Centro de Desarrollo Turístico en doble sesión a las 5 y a las 7 y media el viernes, el sábado y el domingo. El lunes será el Día del Espectador con la sesión de las 7 y media en versión original subtitulada. La primera parte de Frozen, estrenada hace seis años, se ha convertido en la película más taquillera de la historia del cine. Ahora, con la segunda entrega, pretende mejorar los resultados. Motril Cinema se une de esta forma al estreno simultáneo en España de esta película de animación que comienza con la interrogante de por qué Elsa nació con poderes mágicos. Para desvelar la incógnita, emprende un peligroso viaje con los personajes de la primera edición que consiguió el Oscar a la Mejor Película Animada de 2013. El viernes, sábado y domingo habrá doble sesión a las 5 y a las 7 y media. Además, el domingo se ofrecerá la sesión matinal a mediodía, mientras que el lunes será el Día del Espectador con la sesión de las 7 y media en versión original sustitulada y la de las 5 en versión doblada. ¿Qué? Ten cuidado. Los espíritus te desafiarán a cada paso que des. ¡Eso es normal! ¿Quiénes son? Hola, soy Olaf. Uy, lo siento, es que la ropa me incomoda. ¿Alguien nos está llamando? ¿Quién es? ¿Debería saber qué significa? ¡Los gigantes son enormes! Trata, Demócrita. La magia es muy atractiva. Sin ti, podría perderse en ella. Creo en ti, Elsa. Más que nadie o en nada. Si alguien puede salvar a Arendelle, eres tú. ¿Ustedes cómo lidian con la creciente complejidad de pensamiento que viene con la madurez? Oh, no, 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 no mastiques eso. No sabes que he pisado. El Quinteto de Metales Granadino, Premium Metals, ofrece este viernes a partir de las 8 y media de la tarde en la casa de la Condesa de Turrisabel, Conacento Andaluz. Un espectáculo que forma parte de Enrédate, la red andaluza de teatros públicos. Conacento Andaluz es un programa con el que Premium Metal pretende difundir la música para quintentos de metales compositores andaluces jóvenes, combinándola con adaptaciones de obras de otros autores consagrados en la región. Así ofrecen tres piezas como el Quinteto de Metal de Rafael Peralta, Bulería Petit Suite de Viva Granada de Francisco Alonso y una serie de arreglos de otros autores. ¡Gracias! ¡Gracias! Proemium Metal Proemium Metal es un quinteto de metales de dos trompetas, trompa, trombón y tuba, fundado en Granada en junio de 2006 por Antonio Coca, Juan Beltrán, Nemesio García Carril, Rafael Peralta Torrecilla y Rafael Rodríguez, por aquel entonces todos ellos alumnos del Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada. Actualmente sus integrantes son Ángel Hernández, Pedro Antonio Martínez, Nemesio García Carril, Juan Antonio Moreno y Juan Hernández. Proemium Metal es uno de los quintetos de viento metal de mayor proyección en Andalucía. La motrileña violeta Odarfexas llega a la fase final de la selección del concurso televisivo Operación Triunfo, que se celebra a partir del lunes en Barcelona tras haber superado la fase eliminatoria de Málaga, a la que se presentaron mil personas y solo pasaron el corte 52. Con esta canción y algunas composiciones más, conseguió Violeta pasar la primera fase eliminatoria de Málaga, junto a otros mil participantes más. Y así se presentaba ante el jurado de la segunda fase eliminatoria. Bueno, pues yo me llamo Violeta, soy de Motril, Granada y tengo 18 años. Yo siempre he estado envuelta en música porque mi madre y mi tío cantan líricas, zarzuelas, entonces siempre he estado como desde pequeña rodeada de música. Cuando tenía 8 años me metí al conservatorio de mi ciudad y tengo estudios profesionales de clarinete, porque es mi instrumento principal, hasta quinto curso de profesional. Y bueno, también toco algunos instrumentos relacionados con el clarinete, pero con el requinto, el bajo y nada, eso. Y estoy muy emocionada porque es la primera vez que me presento a un casting. Yo hace poco era muchísimo más tímida, o sea, no podía cantar ni delante de mis amigas porque me daba vergüenza. Entonces para mí esto es como un paso súper grande y la gente que me conoce lo sabe. Entonces estoy muy emocionada porque también, aunque yo he estado en el conservatorio, yo tocaba un instrumento, nunca me he formado la voz. Entonces para mí esto también es una oportunidad, aparte del salto que damos y tal, pero como formación me parece increíble. Violeta Odar Faisas consiguió cautivar al jurado, ya que solo 52 de los 1.032 participantes podían pasar a la eliminatoria final, que se celebra a partir de la semana que viene en Barcelona. I wonder if you think in me she alright all alone. I wonder if you try to call but couldn't find your phone. Have I ever crossed your mind because your thoughts are all over mine. Moment in time don't watch me cry. Moment in time don't watch me cry. I'm not crying cause you left me on my own. I'm not crying cause you left me with no one hand. I'm just crying cause I can't escape what could have been. Are you aware when you set me free? All I can do is light my heart bleed. Salobreña participa una vez más en el proyecto promovido por Diputación Granada Empleo. En esta tercera edición a la villa le ha correspondido el itinerario de inserción denominado Curso de Servicios Auxiliares de Estética para personas de los colectivos más afectados por el desempleo y la precariedad sociolaboral. Con un total de 15 plazas el curso se desarrollará entre enero y junio de 2020 y ya está abierto el plazo de inscripción hasta el próximo 3 de diciembre debiendo a los interesados estar inscritos como demandantes de empleo en el SAE y pertenecer a algunos de los colectivos que se especifican en el proyecto. Para facilitar la asistencia a los itinerarios las personas participantes tendrán derecho a percibir una ayuda económica de 13 euros al día si carece de rentas o ingresos iguales o superiores al 75% del indicador público de renta de efectos múltiples. En los itinerarios de este proyecto se desarrollarán actuaciones de formación específica para una ocupación así como formación para el uso de las nuevas tecnologías, la promoción de la igualdad y el desarrollo sostenible, además se facilitan prácticas profesionales en empresa y acompañamiento y orientación para la inserción laboral y el desarrollo sociopersonal. El proyecto promovido por la Diputación y cofinanciado por el Fondo Social Europeo tiene como objetivo fundamental mejorar la empleabilidad y favorecer la inserción laboral y la inclusión social de las personas que se encuentran en situación de desempleo en la provincia de Granada. La Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Almuñécar de cara a las fiestas navideñas y con la intención de fomentar la creatividad plástica entre los más pequeños del municipio ha convocado el tercer concurso de postales navideñas. El tema a desarrollar será cómo celebran la Navidad en Almuñécar y deberá aparecer al menos un monumento conocido de la ciudad. Podrán participar todos los escolares de edades comprendidas entre los 5 y los 12 años. Los trabajos se presentarán hasta el jueves 5 de diciembre de 2019 a contar desde el día siguiente del anuncio de las presentes bases en el Ayuntamiento de Almuñécar en horario de atención al público y en el Museo Claves de la Casa de la Cultura. Los trabajos se tendrán que presentar junto con su seudónimo y se entregarán en un sobre cerrado con el seudónimo del participante donde dentro del sobre además del trabajo irá un sobre pequeño cerrado donde dentro consten sus datos personales y en cuyo exterior se indicará el seudónimo. El soporte sobre el cual se realizará el dibujo será cartulina blanca a tamaño cuartilla y los materiales usados serán de libre elección. El primer premio es un lote de material escolar y diploma. Será la postal que el Ayuntamiento imprima para felicitar la Navidad y un segundo y tercer premio dotados con material escolar y diploma.